Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un video tutorial de Asha Especial. Hoy vamos a hablar de los toppers, una palabra que probablemente hayas escuchado muchas veces y no sepas exactamente a qué se refiere, así que hoy vamos a contar todos los secretos. Y además, al final, te voy a hacer un regalito, así que acompáñame hasta el final del video. Bien, topper es una palabra que viene del inglés y aunque no tiene una traducción exacta o literal al español, en el mundo de las fiestas llamamos topper a todo tipo de etiqueta decorativa que ponemos sobre la comida, on top, digamos. Puede ser un cupcake, un trozo de brownie, una tarta, etc. En la mayoría de los casos, los toppers llenen en formato circular de unos 5 centímetros de diámetro aproximadamente. La verdad es que cortar un círculo perfecto con una tijera es bastante difícil, así que te voy a enseñar cómo lo hago yo. Yo tengo estas dos máquinas perforadoras de la firma Artemio, ambas tienen 2 pulgadas de diámetro, 2 pulgadas son 5 centímetros exactos, pero una tiene una forma de gestón, digamos de galleta, y la otra es un círculo perfecto. Entonces, dependiendo la etiqueta, uso una o la otra. Entonces, lo que hago es imprimir la plantilla de toppers que vaya a utilizar y corto franjas con tijera. Luego, cada franja la voy a introducir dentro de la troqueladora y voy a ajustar el diámetro de la etiqueta dentro del hueco de la perforadora para que me salga el círculo perfecto. Fíjate qué bonita queda y qué rápido. La verdad es que si te gustan las fiestas o te estás iniciando en el negocio de la decoración de eventos, estas dos perforadoras forman parte de los materiales imprescindibles que tienes que tener porque te ahorran muchísimo tiempo y además el acabado que obtienes con tus etiquetas es absolutamente profesional. Debajo te dejo el enlace para que veas dónde puedes conseguirlas. Bien, en este caso estoy cortando unos toppers que necesito para una fiesta de superhéroes y no quiero que tengan forma de festón, así que utilizo la troqueladora que tiene la forma del círculo perfecto. Una vez que tengo todos los toppers que necesito cortados, simplemente lo que hago es que les pego un palito por detrás, que puede ser un palito de dientes, un palito de madera, de manualidades... Y listo, ya lo tengo listo para utilizar. En este caso les puse un lacito porque es para una fiesta de 15. Y en este caso como es para superhéroes, pues simplemente un palito de dientes. Te dejo aquí algunas fotos de fiestas que he organizado para que veas qué bonitos quedan los toppers sobre la comida. Bien, hay otras veces que los toppers, según la temática, no tienen forma circular, sino que tienen formas. Entonces en este caso no queda otra solución que cortar con tijera. Pero lo que yo sí te sugiero es que dejes unos milímetros en blanco en el corte para disimular de alguna manera las imperfecciones del corte con tijera. ¿Vale? Por ejemplo en este caso son onomatopeyas o el rayo. Y fíjate qué bonitos quedan. Bien, ahora te voy a contar otro uso que puedes darle a los toppers. Una vez que tienes cortadas todas las etiquetas circulares, puedes hacer un pequeño hueco en la parte superior del topper con esta perforadora que estoy utilizando. Luego también te dejo el enlace debajo. Y entonces se convierte en una etiqueta recordatorio que puedes utilizar para souvenirs o regalitos. ¿Vale? Yo la hice a ojo en este caso, pero si no te atreves a hacerlo a ojo puedes marcar con un boli y luego con la perforadora simplemente haces el hueco donde has marcado. ¿Vale? Fíjate qué bonito. Y esta es otra perforadora que también te sugiero que te compres porque es muy útil. Luego le pasas un lacito y fíjate, tienes una etiqueta recordatorio. Bien, ahora sí llegó el momento de tu regalito. Debajo en la caja de información te dejo un enlace para que te descargues esta plantilla de toppers que te he diseñado para ti en tres colores, rosa, azul y beige. Así que le puedes dar el uso que tú quieras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo y te sugiero que te suscribas porque continuamente estoy subiendo recursos gratis e ideas para tus fiestas. Muchos, muchos besos y hasta el próximo vídeo.